Yo traigo tomatín, tingüí, tingüí Y traigo pitanaya colorada, y plátano más sano, madurito, pachango y yemaya Aquí le traigo un coco batala, y calabaza tierna para hoyú Y ella con su letra me dirá, lo que me dijo Yo traigo tomatín, tingüí, tingüí, y traigo pitanaya colorada, y plátano más sano, madurito, pachango y yemaya Aquí le traigo un coco batala, y calabaza tierna para hoyú Y ella con su letra me dirá, lo que me dijo Que me hago una limpieza con maíz, con pollo negro y tingüí, que me hago una limpieza con maíz Con pollo negro y tingüí, que me hago una limpieza con maíz La calabaza para hoyú Que me hago una limpieza con maíz Eh, oh batala Oh maíz Eh, ay, con maíz Oh maíz Eh, mira pa' ochun Oh maíz Eh, oh batala Oh maíz Oh maíz Oh maíz ¡Oh, ya! ¡Candela! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Cuento Managüero! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya!